La propuesta viene de las Madres Plaza de Mayo. Nos proponen a nosotros ocupar este previo, el previo estaba abandonado. Había como puras columnas y una losa y después con muchísimo esfuerzo lo que se puede ver hoy. Los talleres productivos, el bache funcionando, las cooperativas del MTD. Y tratando de transformar lo que era la Argentina Trabaja, que es un sueldo bajo, muy bajo. De transformarlo en algo más productivo. A través de la bloquera, a través de la herrería, la carpintería, las distintas actividades que se llaman acá. Yo soy la más nuevita porque hace más o menos cinco años que estoy acá. Tenía problemas por la edad mía de conseguir trabajo. Caminaba, caminaba, no conseguía nada. Hasta que alguien me dijo de acá, me vine, me anoté en el MTD. Y gracias a eso logré una cooperativa. Y hoy en día también tengo un productivo. Estamos haciendo productivo de costura. Estamos trabajando con guardapolvos, ropa que hacemos nosotros. He pasado por varias cosas. Estuve un tiempito en un taller de carpintería en otro barrio, que también es del MTD. Y bueno, yo estoy muy contenta porque para mí fue mi salvación. Pude salir un poco del pozo. Todos cuando nos fuimos acercando fue a raíz de la necesidad, ¿no? Que por ahí fuimos teniendo todo, yo qué sé, a partir de la crisis del 2001 para acá. Y después nos fuimos quedando porque vimos que a lo que anhelábamos acá era cambiar la sociedad. Por lo menos empezar a cambiar desde nosotros. Estamos así como convencidos de que queremos otra cosa para nosotros. Para el lugar donde vivimos, para nuestra familia, para que nuestro hijo, yo qué sé, el día de mañana tengan otra sociedad. O sea, yo qué sé, capaz que no pase con nuestro hijo y capaz que pase mucho más tiempo. Es lo que nos hace estar todavía acá, como empecinados, queriendo lograr un poco eso. De tratar de cambiar, de tratar de buscar una igualdad hacia todo, que no sea algo excluyente la organización. Porque si sos mayor no tenés lugar. Porque sos un pibe que, no sé, te tiendan de vago no tenés lugar. Porque sos de determinado color, desde el pie no tenés lugar. Y acá dentro de la organización tratamos de darle atención a todas esas cosas. Con una mejor repartición de la riqueza, de los bienes, de la educación. Por eso proponemos una educación distinta. Otras capacitaciones distintas. No que en los productivos hay un jefe que se las lleve todo porque tiene los saberes. Sino que los saberes sean de todos. Seamos los saberes de que las máquinas sean de todos, de propiedades. De todo, ¿no? Esas cosas las aprendí acá. Si bien uno las sabe, pero a veces nos las lleva a la práctica. El juntarse con más personas que pensamos o compartimos ideas medias parecidas, se lleva a eso. A entender que si está mal el otro allá, está mal vos también. Y que no porque está pasando en la otra cuadra vos no te va a pasar. Que a la larga o a la corta te van a pasar las cosas. A mí particularmente me cambió hasta la forma de pensar, ¿no? Porque yo estaba anteriormente, hasta participar acá, yo estaba como del otro lado, ¿no? Como el que se enojaba e insultaba cuando te hacían un corte y que no podías llegar. Como que uno lo veía de otro lado, ¿no? Cuando uno empieza a participar, empieza a ver, empieza a entender un poco también todo. Y bueno, me cambió un poco la cabeza. Y particularmente en mi trabajo, yo trabajaba en mi casa, estaba dentro de mis cuatro paredes, criando a mis hijas solas. Y bueno, acá como que uno vive otra realidad también, ¿no? Se siente más necesaria. Y me llena de orgullo a veces ver a alguna de las compañeras que no sabía. Por ejemplo, hay una compañera que le tenía miedo a una máquina, ni la se iba a ennebrar, nada. Y ahora se sienta y hace ojales, pega botones en la máquina. Y yo la veo y es como una satisfacción para mí eso. Yo me siento bien, ¿viste? Yo te digo, estoy ya a jubilarme y no pienso dejarme. No me van a sacar tan fácil. No me van a sacar tan fácil. Gracias.